Mañana vamos a informar en general sobre vacunas y vamos a dar respuesta a lo que estás planteando. Ya nos queda muy poco de los adultos mayores que les falta vacunar y los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras que están en hospitales COVID. Mañana se va a informar bien sobre esto. Yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud.